Había una vez una historia especial sobre una mujer valiente llamada Raab. En la Biblia encontramos su relato, una lección de fe y valentía para recordar. En la ciudad de Jericó, Raab vivía una mujer con un corazón lleno de energía. Cuando los espías de Israel llegaron a espiar, ella los escondió y decidió ayudar. Raab sabía que el Dios de Israel era poderoso y reconoció su grandeza en todo momento gozoso. Ella creyó en su promesa de victoria y salvación y decidió confiar en él sin vacilación. Cuando la ciudad fue conquistada por los israelitas, Raab y su familia fueron salvadas de forma bendita. Por su fe y valentía en Dios, ella fue recompensada y se convirtió en parte de la historia sagrada. Esta historia nos enseña a creer y confiar en Dios, quien siempre está dispuesto a ayudar. Que no importa nuestro pasado o nuestra situación, Dios puede transformar nuestra vida en bendición. Así que recordemos a Raab, la mujer valiente, y sigamos su ejemplo de fe y arrepentimiento. Confiemos en Dios en cada paso del camino y experimentemos su amor y gracia divino. Había una vez una historia de Raab, una mujer que confió en Dios y fue salvada por él. Que su historia nos inspire a creer en su amor sin cesar y a seguir sus caminos, siempre dispuestos a obedecer.